Esta planta que fue de Aurora Grunding, fue cerrada en 1997, permaneció clausurada durante 15 años. No era solamente Aurora Grunding la que permaneció clausurada esa industria, permaneció clausurada la industria argentina durante 15 años. Sepan que siempre voy a estar del lado de aquellos que quieren agregar valor, producir en el país, generar trabajo porque necesitamos empresarios con responsabilidad social que se hagan cargo de que hay que tener rentabilidad pero que también los beneficios deben llegar a toda la sociedad y por eso también vamos a seguir adelante con una de las políticas más fuertes que ha tenido este gobierno y que es sostener la demanda agregada porque de nada sirve producir televisores o netbooks o microondas o cualquier electrodomésticos si no tenemos argentinos que tengan un peso en el bolsillo para poder comprarlo además de comprar alimentos. Y me acuerdo la formidable campaña mediática visual desde los televisores, desde las radios, desde los diarios, eran que eran simplemente armadoras, que iban a subir los precios, que nos íbamos a quedar sin computadoras, que íbamos a tener un atraso tecnológico. Son presagios y profecías, así digamos como que las cosas nos van a ir torcidas y nos van a ir irremediablemente mal. Pero la verdad que esta inauguración del día de hoy, la fuerza de todos los jóvenes participando, el campo de posibilidades que se abre también, nos marca sin lugar a dudas que este era el camino. Estamos ante un modelo que tiene muy en claro los objetivos a dónde debe ir y hacia ahí vamos a ir y no vamos a permitir que nadie ni nada nos desvíe, porque estamos absolutamente convencidos. Los convoco a no boicotear la Argentina, los convoco a no boicotear lo ya logrado, los convoco por el contrario, hombro con hombro, brazo con brazo, esfuerzo, esfuerzo con esfuerzo, cada uno desde su lugar a seguir contribuyendo a que la Argentina crezca y asegurar el futuro, no solamente para los que hoy están, sino para los más pequeños y para los que todavía están en la panza de alguna trabajadora como vi en esta fábrica, que merecen un futuro mucho mejor del presente y el pasado que nosotros tuvimos.